Cago en Diola, ya está bajando la marea. No empiece. ¿Esta barca no aguanta? Siempre protestando. Este es un buen sitio para pescar. Está entrando agua. Eso es normal. Está entrando mucha agua. ¿Sabes nadar? ¡No! ¿Eso qué es? Vamos al coche. Siete, nueve kilos. Eso no es nuestro. Hay que saber ver las oportunidades de futuro, joder. Es que ha pasado algo. Es como cuando te toca la lotería, ¿sabes? Encontramos algo en la playa. Un paquete con diez kilos de cocaína. La estamos vendiendo. ¿Estás de broma, mía? ¡Dame! Cuidadito. Próximo con la nariz rota vas a ser tú. Dame la puta droga ya. ¡Venga! A mí esto no me va a hacer nada. Tampoco. Te no me va a hacer nada. Perdón. Es que lo ha cerrado con esta noche. ¡No!